El suelo es uno de los componentes, de los recursos, diría yo, más importantes de la naturaleza. Creo que hemos probablemente, no menospreciado, pero tal vez no hemos valorado como tal ese recurso. Y creo que designar un día para recordar todo lo que tenemos que hacer y todo lo que tenemos que investigar relacionado al suelo es importantísimo. Y bueno, es un reservorio de agua, es un reservorio de microorganismos, de flora, de fauna. Y estudiarlo es fundamental para, por un lado, conservarlo, por otro lado, aprovecharlo, manejarlo y seguir obteniendo los satisfactores, seguir obteniendo alimentos del suelo. Y las prácticas agroecológicas. En los últimos años se ha intensificado la implementación, en el estudio de prácticas, manejo agroecológico. Prácticas muy específicas, uso de enmiendas orgánicas de todo tipo, aunque requiere de mucha investigación para estandarizar procesos. Creo que eso es importante, estandarizar procesos y ver, evaluar el efecto real de ciertos compuestos, digamos. Entonces hay mucho que hacer. Bueno, lo que buscamos primeramente es hacer más eficiente el uso del nitrógeno, en este caso la urea, en beneficio de la economía del productor, ya que normalmente a veces los productores a pequeña escala no cuentan con el recurso suficiente para lo que es una fertilización recomendada por el ingenio o óptima para la caña. Entonces tratamos de hacer como una correlación entre el fertilizante mineral y orgánico para el beneficio del productor. ¿Esta investigación tú la has desarrollado durante cuántos años la llevas trabajando? El proceso de esta investigación va a ser de tres años. Cada año se va a estar realizando nuevas labores, entre ellas lo que es la aplicación de biofertilizante, los cultivos de cobertura, el manejo aerocológico, que en este caso vamos a manejar algunas actividades como el aislado del tlazole, la quema y no quema del tlazole.